Ya estamos dentro de lo que es la temporada de calor y aquí en adelante van a subir más los termómetros. De hecho, te comento que en los últimos años, hablando del 2010 hasta ahorita, este mayo no fue tan caluroso comparado con otros años como el 2015. Ya entrando el verano, que nos quedan todavía algunos días de primavera para el día 21 de junio, ya termina el equinoccio de primavera para dar inicio al sorticio de verano y ya las temperaturas esperemos que lleguen, superen los 34 grados, quizás hasta 35, pudiendo llegar hasta 36. Aquí, aquí a nosotros que esta semana esperamos temperaturas de hasta 33 grados y con la humedad que ha estado variando, pues la sensación térmica podría variar desde los 33 hasta los 42 grados. El primer pronóstico de la temporada es de 18 sistemas, de los cuales serían 10 tormentas tropicales, 4 huracanes intensos que podrían ser de 1 a 2.